Buenos días. Nos encontramos en el Ayuntamiento de Nerva con cuatro representantes de los gobiernos municipales de las poblaciones de la comarca minera, Zalamea, Campillo, Río Tinto y Nerva, en un acto en el que también va a participar la obra social de la Caixa, un acto que es de los más bonitos que hay, de los que venimos haciendo a lo largo del año, porque los beneficiarios son los niños, niños que por desgracia tienen necesidades económicas que les impide tener el material básico para iniciar el curso escolar, que como sabéis se inició ayer martes, y la obra social, en conjunto con los servicios sociales de los ayuntamientos, que son de vital importancia para esta acción en concreto, ha preparado un número determinado de kits que se les va a hacer entrega a estos representantes municipales para que ellos, a través de los servicios sociales, puedan hacerlo, a su vez, entrega a los niños que lo necesiten. En concreto, por desglosar un poco cuáles son los kits que vamos a entregar, en el caso de Nerva son 49 kits, es decir, son 49 niños los que van a resultar beneficiados, 14 de infantil, 13 de secundaria y 22 de primaria. En el caso de Río Tinto son 43 kits, 43 niños, 20 de primaria, 12 de infantil y 11 de secundaria. En el caso de Campillo son 33 kits, 33 niños, 6 de infantil, 18 de primaria y 9 de secundaria. Y en el caso de Zalamea son 29 kits, son 7 de infantil, 14 de primaria y 8 de secundaria. Hacer hincapié en la colaboración que hemos tenido por parte de los ayuntamientos y sus servicios sociales. Hacer hincapié también en que necesitamos, como obra social, que el tejido social de las localidades, ya sea a través de ONGs o fundaciones privadas o ya sea también a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, nos hagáis peticiones expresas para poder ayudar a toda la comarca. Y en este sentido, bueno, pues le doy las gracias a ellos por contar con nosotros para que podamos participar en una información tan importante como es equipar a un número importante de niños para que desarrollen lo más bonito que hay, que es ir a la escuela y que vayan en las mejores condiciones o en igualdad de condiciones con el resto de compañeros. Siempre aprovecho cualquier acto de entrega de alguna partida de acción social para recordar que nuestra obra social a nivel nacional gestiona más de 500 millones de euros. Somos la primera obra social a nivel de España, también la primera a nivel europeo y la cuarta del mundo. Y que en Andalucía el acuerdo que tenemos es de ayudar a lo que es la región con más de 50 millones de euros. Todo eso al final viene en cascada de manera que podamos también ayudar a las poblaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes. En lo que nos corresponde a lo que es la Sierra de Huelva, necesitamos que en cada localidad esa fundación, esa ONG, esa asociación o ese ayuntamiento sea activo y no tenga ningún tipo de reparo en acercarse a las oficinas de CaixaBank para hablar con sus directores o directoras y plantearle esos proyectos que tengan en mente para ayudar a las personas más necesitadas. Todavía tenemos presupuesto, aunque estamos ya con un septiembre empezado, pero es verdad que todavía tenemos presupuesto y podemos acceder a determinados proyectos que se presenten de aquí a final de año. Si por lo que sea el presupuesto se agota, que es lo ideal y lo haremos seguro, no hay problemas porque a partir de 2020 tendremos un nuevo presupuesto y seguramente ningún proyecto se quede sin atender. Con lo cual, bueno, pues doy la palabra a los alcaldes que se han personado en la mañana de hoy y bueno, que ellos comenten un poco cómo lo van a gestionar en sus distintas localidades. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto agradecer la colaboración tan grande que tenéis con nuestros vecinos en toda la comarca. Y bueno, sí me gustaría decir que creo que labores como estas son muy importantes en nuestra sociedad porque si es verdad que nosotros luchamos o por lo menos hablo a nivel personal en mi pueblo y mis compañeros, luchamos porque los sistemas públicos se mantengan, se refuercen y así pues podamos continuar con los pilares básicos de la sociedad que considero que son pues la educación entre otros. Entonces, bueno, sabemos que por desgracia tenemos familias desfavorecidas o personas que no pueden tirar para adelante de una manera favorable y que por supuesto es un gasto extra el material escolar que necesitan para sus niños en el cole. Entonces, bueno, creo que es una labor encomiable y la verdad, hablo en nombre de mis vecinos y en nombre de mi Ayuntamiento, enormemente agradecido con vuestra labor y por supuesto con este detalle que habéis tenido con todos nosotros. Bueno, pues desde el Ayuntamiento del Campillo creemos agradecer una vez más a la obra social de la Caixa, la gran labor que hacen día a día y sobre todo en familias con situación de vulnerabilidad, ¿vale? Como bien ha dicho, los servicios sociales también son una herramienta digamos, buena para este tipo de cosas. Ahora lo que van a hacer son los que van a hacer las valoraciones para hacer la entrega a estos niños que realmente lo necesitan. Gracias una vez más a Nacho, gracias de parte de toda la corporación y esperemos que esto siga ahora y siempre. Bueno, pues reiterar, como no puede ser de otra manera, las palabras de mis compañeros, el agradecimiento a la obra social La Caixa, a nuestra directora como Eva de Zalamea, porque siempre están pendientes de estos temas, son los que nos avisan con la multitud de cosas que tenemos en el día a día en nuestros ayuntamientos, son los que ellos nos avisan y nos dan esa información de estas ayudas que nos podemos acoger. Vamos a hacer entrega en Zalamea a los servicios sociales, estaremos, trabajaremos en conjunto con la Caixa y la verdad, súper agradecido de este detalle y esperemos que los niños en este curso y a lo largo de todos estos años, pues por desgracia, en estas situaciones de vulnerabilidad que tienen, se subsane un poquito con esta ayuda y simplemente palabras de agradecimiento para esta obra social. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido al Ayuntamiento de Nerva hoy, a los compañeros, alcaldes de la comarca que van a recibir estos kits, alcaldesa de Río Tinto, buenos días, alcaldes del Campillo, buenos días, alcaldes de Zalamea, buenos días y bienvenidos a Nerva. Asimismo, agradecer a David, que desde que está aquí, pues la verdad es que no ha hecho más que traernos buenas noticias al pueblo a la hora de la colaboración de la obra social La Caixa con nuestro ayuntamiento y con los ayuntamientos vecinos, agradecer a los directores de las sucursales de la Caixa en la comarca, Zalamea, Río Tinto, Campillo y le quiero dar especialmente la bienvenida al nuevo director de la Caixa en Nerva, que me gustaría que los vecinos, los vecinos, si puede ser, Alexis lo conocieran, Joaquín, buenos días, te saludé personalmente el otro día, bienvenido a Nerva, espero que te encuentres aquí como en tu casa, ya me dijiste que no eras de fuera, pero tienes raíces y tienes sangre andaluza también en tus venas, así que espero que en Nerva te encuentres a gusto y que, bueno, el tejido asociativo, ya te dije que era importante y que en cuanto a lo que se refiere a la obra social de la Caixa, pues probablemente tengamos bastantes cosas que hacer y, bueno, probablemente te sorprenderás un poco de cómo funciona la sociedad anervense en ese sentido porque es bastante participativa y bastante activa. La reflexión que hago siempre en estas cosas es que ojalá, ojalá, y esto no lo tuviéramos que hacer, ojalá no tuviéramos que entregar kit a gente de favorecía porque sería señal de que la sociedad funciona mucho mejor de lo que lo hace hoy en día, pero como no puede ser así, o de hecho no lo es, y tenemos todo más o menos por el número que ha dicho el director de zona de la Caixa, del número que se entrega, pues es evidente que en todos los pueblos de la comarca hay gente que lo necesita y, por lo tanto, desde mi ayuntamiento el agradecimiento a la obra social de la Caixa por estar pendiente también de este tipo de acciones, puesto que esto, como ha dicho el alcalde de San Ritinto, la educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y ahí tenemos que estar siempre reforzándolo lo máximo posible y que nadie se quede sin, por supuesto, la estaca sin tener lo más básico para poder emprender el camino educativo. Me parece perfecto el modo de hacerlo llegar, el tejido social de Nerva está muy en contacto con el área de participación, que lo tiene Sonia como concejala, que agradezco también que esté aquí, aparte también es la responsable de lo que son las políticas sociales y, por lo tanto, el que se haga desde los servicios sociales municipales la entrega de esto, creo que es una decisión muy, muy acertada porque quien mejor conoce cuáles son las situaciones de riesgo de cada familia son los equipos municipales. Así que creo que, bueno, que es una línea muy acertada y poco más. Deciros que las puertas están siempre abiertas a la colaboración, que nosotros nos sentimos encantados cada vez que hacemos un acto de este tipo en el cual la obra social, la Caixa, al final deja en la sociedad parte de esa responsabilidad social que tenemos todos con ciudadanos y deciros que tenemos mucho camino por delante. Probablemente Sonia ahora le diga a Joaquín alguna cosilla aquí hasta el final del año, que yo creo que podría ser posible a la hora de mejorar también este tipo de actividad. Aquí en Nerva, por supuesto, y hablo en nombre también, por ejemplo, de Atenea, sé que con la obra social, la Caixa, estamos en contacto y ya le he dicho también al director que a ver si un día y al director de zona, me parece que lo conoce ya aquello, pero viendo el trabajo que está haciendo allí esa asociación, se entiende lo positivo que es este tipo de actividad por parte de las entidades bancarias, con la AMPA García Lorca también, con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que también colaboran, con Cáritas, es decir, con el propio ayuntamiento. Por lo tanto, creo que hemos emprendido un buen camino y que yo como alcalde, pues por supuesto, y mientras esté aquí dirigiendo este ayuntamiento, vamos a seguir perseverando y vamos a seguir en esta dirección que creo que es la correcta. Así que, nada más, muchas gracias. Decirle a los vecinos y vecinas de Nerva que esto lo van a tener a su disposición en los servicios sociales, que serán los que coordinen y los que hagan la entrega del material. Así que, buenos días y muchas gracias.